Amigos de Alianza de Fútbol, como les va a gusto saludarles, parece que estoy en pijama, en efecto estoy en pijama, pero aquí estoy esparramando talento para decirle que estamos listos para nuestras siguientes visitas Chicago y Los Ángeles, así que los esperamos. Para hablar del fútbol mexicano, jornada 2 del campeonato y las cosas dirá el perro Bermúdez están de la remberemba, están de cabeza. Guadalajara es último de la porcentual, el América no ha ganado, ha recibido 7 goles, todo está de cabeza, proyectos realmente muy importantes como el de Guadalajara y el de América empiezan a sufrir. Otro proyecto también muy importante, el de Tijuana, que se renovó, que cambió entrenador, que cambió a muchísimos jugadores, dos derrotas de forma consecutiva, muchos visitantes que han ganado, cosa que de alguna forma sorprende. También es cierto que estamos en el inicio del campeonato mexicano y el campeonato mexicano es volátil, no es desigual, es bastante equilibrado, pero es para cualquier parte. Es por eso insisto que estas dos jornadas han sido sumamente sorpresivas, inclusive el inicio de Dorados de Culiacán. Así que bueno, este es el campeonato mexicano, nada nuevo, puntualmente bajo el sol. Mauro Bocelli es líder de goleo, este delantero clásico, poderoso, elegante, es argentino realmente fantástico, un delantero que a mí en lo particular realmente me seduce. Pero insisto, esto no va a terminar así, ¿no? Si bien es cierto, empezó de cabeza el campeonato mexicano con muchísimas sorpresas, insisto, visitantes con muchísima jerarquía, ganando en la primera y segunda jornada. Pero bueno, no se olviden por favor de entrar a www.alianzadefutbol.com para que vean qué torneos tenemos, qué visores tenemos, estamos con todo, tenemos los mejores visores de la Liga MX. Así que bueno, besos, abrazos y arrimones a todos y a todas. ¡Gracias!